A través del COE, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, en esta oportunidad y a raíz de los eventos adversos que han venido azotando a nuestro departamento, en este caso las sequías e incendios, se ha dispuesto el envío de la ayuda humanitaria hacia los municipios que se encuentran en desastre por las inundaciones. Han sido declarados en emergencia seis municipios que son Cabezas, Cuevos, San Miguel de Velasco, San Julián, Cuatro Cañadas y Concepción, por sequía e incendios, otros seis municipios que son Roboré, San Rafael, San Antonio de Lomerío, San Javier, San Ramón y Puerto Suárez. Se está realizando el envío de 11 toneladas de alimentos, 680 mil litros de agua en tres cisternas, destinados para 357 bomberos. Al municipio de Roboré se van dos cisternas con 32 mil litros de agua, un camión con alimento que son siete toneladas, para los bomberos, voluntarios y brigadistas que son 250 en el municipio de Roboré. En Puerto Suárez, 3 mil 600 litros en cisternas de agua, un camión con cuatro toneladas de alimentos y para 107 brigadistas que se encuentran trabajando en ese lugar. Asimismo, se están enviando medicamentos para los bomberos, para poder ayudar ya que ellos se están sufriendo mucho por la cuestión del humo, las cenizas. En San Javier también se enviarán mañana 15 mil litros de agua y un camión con tres toneladas de alimentos, lo que ayudará para el sustento de 160 brigadistas. Toda esta ayuda a través del COE se está enviando para paliar las necesidades de nuestros bomberos que hoy se encuentran en el lugar de los eventos que están azotando el departamento. Gracias. 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 Gracias.